Nuevo video y fotos revelan que Bad Bunny y Kendall Jenner están juntos. Nuevamente fueron vistos el artista urbano Bad Bunny y la modelo Kendall Jenner. Lo que surgió como un rumor, casi es una realidad, al menos eso es lo que muestran estas nuevas imágenes donde fueron captados juntos de nuevo. Esta vez fueron vistos en una salida en West Hollywood, California y despidiéndose con un aparente beso. Desde hace semanas corrió el rumor de que los famosos estaban saliendo. Te dejaremos a continuación con la noticia donde fue revelado el supuesto romance entre la supermodelo Kendall Jenner y el artista boricua Benito, conocido popularmente como Bad Bunny. Le estaremos dando seguimiento como los paparazzis a este chisme, si no te quieres perder de nada, te sugerimos suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos al chisme que lo inició todo. Según los informes, Kendall Jenner y Bad Bunny fueron vistos besándose en un club. ¿Realmente vieron a Kendall Jenner y Bad Bunny besándose? Porque ese es el rumor. Deuxmoy afirma tener el testimonio de un testigo presencial de que Kendall Jenner y Bad Bunny fueron vistos besándose en un club privado en Los Ángeles y no creo que internet vuelva a encontrar la paz nunca más. Esta hermana modelo soltera y famosa fue vista jugando al hockey sobre amígdalas con Bad Bunny en un club privado de Los Ángeles anoche, publicó la cuenta de chismes de celebridades el 16 de febrero. Revelando que eran Kendall Jenner y Bad Bunny, tengo testigos en la escena que la vieron en el club. Ahora espera solo un minuto. Esto es lo que sabemos. Jenner es, según todos los informes, soltera, después de haber roto con Devin Boker por última vez en noviembre de 2022. Bad Bunny, por otro lado, es un misterio. La última novia conocida del querido rapero puertorriqueño fue Gabriela Berlingueri, pero no está del todo claro si todavía están juntos o no. No ayuda que bebé haya hecho que su cuenta de Instagram sea privada y haya cambiado su biografía de Twitter para que diga me van a extrañar, que se traduce como me extrañarás. En The Uxú, el curador de chismes dijo, era el Beard Streets Club en Los Ángeles. Salió del club, se metió en su coche. Dos minutos después, detuvieron el auto de Bad Bunny y él subió a su auto. Así que no sé qué está pasando con esos dos. Agregó que podría haber sido algo borracho de una noche o podría ser una nueva pareja de celebridades en el horizonte. Desafortunadamente, sin ninguna evidencia en video de la supuesta sesión de besos y las salidas posteriores, lo único que tenemos que seguir es la palabra de The Uxú. En el último episodio de Romances Inesperados, tenemos a Kendall Jenner y Bad Bunny. De repente, Twitter está en espiral con un nuevo informe de que la supermodelo y el cantante fueron vistos besándose en una fiesta. Un espectador le dijo a The Uxú, esta hermana modelo famosa y soltera fue vista jugando hockey sobre amígdalas con Bad Bunny en un club privado de Los Ángeles anoche. La hermana soltera en cuestión podría ser alguien que no sea Jenner, pero la propia de Uxú reveló la identidad de la modelo y dijo, así que estoy revelando que fueron Kendall Jenner y Bad Bunny. Tengo testigos en la escena que la vieron en el club. Naturalmente, este clip está circulando rápidamente en TikTok y Twitter. Según los informes, Kendall y Bad Bunny se besaron en un club. Y si bien esta es simplemente una historia de un testigo presencial sin confirmación fotográfica, por ahora, Twitter simplemente no está bien, ya que todos tienen muchas opiniones sobre la relación de Benito y Jenner. No hace mucho que Bad Bunny fue captado siendo lentiel a Gabriela Berlinger y besando apasionadamente a una fan. Un chisme extra. Hace unos días atrás que Bad Bunny fue visto arrebatando celulares en una disco. Estaremos como los paparazzis buscando más informaciones sobre Bad Bunny y Kendall Jenner. Si no te quieres perder nada, te recomendamos seguirnos, suscribiéndote a este canal. Gracias por vernos, somos Toda la TV. Te invitamos a ver el siguiente video que posiblemente te pueda interesar. Por cierto, ya te suscribiste, y si te unes como miembro podrás ver contenido exclusivo. El botoncito está debajo de este video y dice, unirse.